Jueves musical en Noticias Globovisión Espectáculos. En el estudio recibiremos al salsero José Papo Rivera, quien nos contará los detalles de su presentación en Caracas. A propósito que este fin de semana se llevará a cabo el Music Fest, tendremos un invitado especial de este show. También descubrimos qué opciones recreativas nos trae este fin de semana en nuestra sección Agenda Cultural. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Ronald Zanoja con ustedes para presentarles lo mejor y lo más destacado del show vis tanto nacional como internacional. Ustedes acaban de ver y le mostramos el menú, pero no está completo porque hay un nombre, hay un nombre de la industria del entretenimiento que está en vivo y en directo a través de las pantallas de Globovisión y lo tenemos acá en la gran carpa de Globovisión. Él es Jakey con nosotros, Justin Quiles. Bienvenido, hermano. Este es el saludo de toda Venezuela, de todos tus fanáticos acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿no? Todo bien, contento de estar por acá en Venezuela nuevamente. Hacía un tiempito, varios meses que no venía. La última vez me presenté en Valencia y ahora estamos aquí en Caracas. Pero ellos dicen que estás enamorado de este país y yo creo que eso hace que vuelvas y vuelvas a este también tu país. Claro, ¿no? Y llevo muchísimos años, llevo muchísimos años viniendo a Venezuela. Nunca he parado de venir. Hay artistas que como que, ah, no, voy a ir para allá. Yo no, yo siempre he venido para el país. Nunca, siempre me he sentido súper bien. Este, la gente increíble, la comida súper bien. Sí. El trato siempre ha sido increíble aquí. Ya me dijeron que te gustan los chocolates venezolanos, que te gusta la cachapa, la arepa, la empanada. ¿Ya has tenido tiempo? Sí, no, la cachapa a mí me encanta. Incluso en Miami como cachapa cada rato. ¿Ah, sí? Hay un carrito que se llama Mr. Pepito y allá yo voy por las noches, salgo del estudio y son puros venezolanos y allí me meto y me como mis arepas, mi reina pepeada, mi cachapa. Me gusta con carne, tú sabes, carnecita. Bueno, más de esos ocho millones que ya suman en Instagram, seguramente una gran cantidad son venezolanos y están muy emocionados por recibirte acá en este país. Este fin de semana estarás como parte, ¿no? Del staff, de este line-up del Musica Fest. Claro que sí, vamos a estar ahí rompiendo la tarima en el Musica Fest. Con otros artistas va a estar Anuel también, que yo creo que nunca ha venido para acá, ¿verdad? No, nunca lo habían traído. Va a estar Jueli Randy también. Y Justin Killer, que es el de la casa, ustedes saben. Mira, pero tú te conectas con tus colegas, siempre están ahí chateando, no sé, en WhatsApp. ¿Y qué les puedes decir de Venezuela? Cuando, por ejemplo, Anuel, que nunca ha visitado este país y se va a presentar por primera vez, ¿qué es lo que le dirías, Anuel, por WhatsApp? Bueno, de seguro, de seguro le va a encantar Venezuela. Cuando conozca a Venezuela, le va a encantar, le va a fascinar. Yo me acuerdo Sayon, de Sayon Hileros, nunca había venido a Venezuela. La primera vez que vino fue conmigo una vez y de ahí en adelante no ha parado de venir. Qué bueno. Conoce más que yo, se va a hacer los roques, se va a hacer aquí. Sabroso, Margarita, todo, ¿no? Mira, y hablando del repertorio musical, porque tienes muchísimos temas, de hecho estás promocionando algo con Ozi y con Nati Natasha. Claro. Y también, bueno, tienes esta canción con Karol G, te vimos también, además con esa peluca roja característica, la trajiste a Venezuela, está por ahí la peluca roja o no? No traje la peluca roja, no traje la peluca roja, pero sí, este, quería hacer algo sorpresa para el concierto de ella en Puerto Rico y yo, ¿qué puedo hacer? Y dije, bueno, me voy, me voy en favor de las mujeres, de todas las pichotas del mundo. Viste, quedó bien, ¿oíste? El flow, el color. Sí, y va la peluca roja, me queda súper bien. Mira, ¿cuántos temas vas a interpretar? Eres de esos que tiene el estimado, bueno, si yo después de una hora no canto más o si el público está súper prendido acá en Venezuela, que por sí somos bastante rumberos, ¿puedes extenderte en el escenario? Pues mi show siempre depende, es que depende el horario de los otros artistas también, tú sabes, no quiero robarle tiempo a nadie, pero sí, de una hora, hora y media, dos horas, si es mío solo, le doy dos horas, quince, dos horas y media, bastante, canto cuarenta y pico temas, pero mañana, el sábado, no sé, veinte, por ahí, veintidós temas que equivale a una hora. Mira, ¿y qué me puedes contar de esta fusión, ¿no? Entre Nati, Natasha, Ozzy y tú ahí en ese tema, ¿no? Está bastante cool. Pues mira, sí, se llaman Bajita, es un tema nuevo que sale ahora mismo, creo que ahora a las ocho sale. Sí. Este, Bajita, junto a Nati, Natasha y un chamaquito nuevo de Puerto Rico que le llamamos el Ozzy, que está pegadísimo en la isla también. Y lo estás apoyando, porque he visto muchísimo en redes sociales que estás ahí aupándolo, ¿no? En la industria musical. Sí, claro, yo lo apoyo y era mi vecino también de muchos años, yo lo vi de chamaquito y ya yo estaba cantando y él siempre me decía, un día voy a cantar contigo y míralo dónde está. ¿Qué tal? Está bien pegado, así que andamos apoyando el chamaquito, las nuevas generaciones también. Y también estás en este nuevo álbum de Mañana Será Bonito de Karol G. Mañana Será Bonito con Ojo Ferrari, que es un temita que hicimos con la Gigi, yo le digo la Gigi, con Karol. Y Ángel Dior, que es un artista de la República Dominicana, que también es nuevo. Y siempre estamos apoyando a los nuevos. En esta, pues, quisimos poner a un artista nuevo de República Dominicana y encajó en la canción, porque eso es como un dembow, así para la discoteca. Está sabroso. Mira, J.K., tú sabes que naciste en Connecticut, ¿no? Pero qué importante es para ti, ¿no? En tu ámbito personal, lo que te corre por la sangre, estar representando a los latinos en el mundo. Porque si bien es cierto, naciste en los Estados Unidos, pero tu corazón y gran parte está en Puerto Rico. Yo solo fui fabricado en Estados Unidos. Esa fue la fábrica. Mi mamá me hizo en Estados Unidos, pero me crié en Puerto Rico toda mi vida, hasta los 15 años. En la Aguadilla. Aguadilla, Aguadilla, de las mejores partes, de las mejores playas, no porque soy de ahí, pero el que sabe, es hermoso. Soy de la costa, de las playas. Entonces, ahí yo me crié en Aguadilla. Y nada, represento a Puerto Rico 100%. Y también al continente entero, ¿no? Porque hay tanta gente que te sigue a través de tus redes sociales, así como lo dijiste con el OUSI, que era tu vecino. Hay muchísima gente que está esperando también ese golpe de suerte, como lo llaman, ¿no? En la industria musical. Claro, claro, y hay que apoyar a la gente nueva. Y aquí en Venezuela hay muchísimo talento también, muchos chamaquitos que le meten, productores, hay mucho talento. Y ahora que tocas ese tema del talento venezolano, colaboraciones que puedan surgir en un futuro no muy lejano con artistas venezolanos, que ya conozcas, que tengas allí ya como el puente hecho. Pues mira, no tengo mucha comunicación con muchos artistas venezolanos, pero sí me gustaría colaborar, me gustaría con uno nuevo que esté empezando para darle la patadita de la suerte. Bueno, entonces que vayan este fin de semana al Música Fest a reencontrarse contigo. Una nueva oportunidad que tienen los venezolanos para disfrutar de tu talento. ¿Qué podemos esperar de tu show? Ustedes saben que yo soy loco. Dele para allá que vamos con la locura. Mira. No puede ser una peluca roja. No. Pueden ser unos drelos tipo de la playita, ¿no? Puede que me venga con unos drelos y nadie me conozca. Nunca sabe con lo que yo voy a saber. Hombre, es casi espontáneo. ¿Pero qué haces? ¿Hay algún ritual? Por ejemplo, ya se acerca. Llegaste este miércoles, llegaste ayer, ¿no? Sí, el ritual. Ponemos el tequila, fufu, guap, vamos. Vendela, vendela. Eso es agua, es un agua bendita. Es una especie de jugo, ¿no? Natural. No, en realidad. Ajá. Sí. Bueno, ahí está Jakey diciendo que lo que le gusta, obviamente, es tomarse algo relajadito para salir al escenario y yo creo que eso es lo más bonito y lo más importante. Vamos a ir a un breve corte publicitario. Gracias, Jakey, porque realmente estamos muy emocionados de tenerte. Ustedes no están viendo a través de las pantallas, pero hay un gentío acá en el estudio número 4 para esta bienvenida. Y quiero pedirles, si ya están acá, un fuerte aplauso para nuestro invitado internacional de esta noche. Vale, un lujo. Y en primicia para la televisión venezolana, el único canal nacional que tiene la oportunidad y la fortuna de tenerte acá. Así que vamos a una pausa y ya regresamos, Jakey. Gracias. 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 Gracias.